No dejo de pensar en ti Y me pregunto Si sientes lo mismo por mi Sería tan bonito Que tu me quisieras como yo Es lo que más le pido a Dios Andas tú cerca de mí Y si nunca termina ese momento El escuchar tu voz Es algo que me llena aquí muy dentro Y esto no tiene explicación Solamente sé que vives en mi corazón Yo no sé Cómo fue, cómo pasó Y ahora tú eres la razón De que hoy la felicidad Reina en mí Gracias a ti mi amor No lo entiendo Cómo pudo suceder Y ahora solo tú eres la mujer Que pudo hacerla a ti mi corazón Gracias a ti He vuelto a querer Hoy Hoy sé que te quiero Más que nunca Porque en ti está mi esperanza Porque en ti está mi ilusión Porque en ti está todo mi amor Yo no sé Cómo fue, cómo pasó Y ahora tú eres la razón Y ahora tú eres la razón De que hoy la felicidad Reina en mí Gracias a ti mi amor No lo entiendo Cómo pudo suceder Y ahora tú eres la mujer Que pudo hacerla a ti mi corazón Gracias a ti He vuelto a querer No dejo de pensar en ti Y ahora tú eres la mujer Ha largo plato Y ahora tú eres la mujer Y ahora tú eres la mujer Y ahora tú eres la mujer De깨encerat Je te quiero Y ahora tú eres la mujer molesta Cuando tú no estás La tristeza me abruna Reconozco Te extraño mi amor Cuando tú no estás Nada tiene sentido Quisiera encontrar un camino Que me lleve hasta ti Qué triste estoy Cuando tú no estás Quisiera con el pensamiento Poderte abrazar ¿Dónde andarás? ¿A quién tu amor me entregarás? Si tú perdonaras mi error Si tú me dieras tu amor Te verás que triste estoy Cuando tú no estás ¿A quién tu amor me entregarás? ¿Qué triste estoy? Qué triste estoy Cuando tú no estás Quisiera con el pensamiento Poderte abrazar Poderte abrazar ¿Dónde andarás? ¿A quién tu amor me entregarás? Si tú perdonarás? Si tú perdonarás mi error Si tú me dieras tu amor Te verás que triste estoy ¿Cuándo tú no estás? Cuando tú no estás A veces pienso ¿Qué sería de mi vida sin ti? Sin ti Que eres la única razón Por la cual respiro A veces Sintiendo el viento Sobre mi cuerpo imagino Que así sería mi vida sin ti Como el bien de tu cine y camino Amor Si tú no estás Será difícil sobrevivir No, no quiero pensar Ni por error estaré sin ti Pues prefiero dormir para siempre A tener que aceptar que te perdí Solamente sé Que no podría seguir Mi alma necesita de tu amor Sé que contigo seré feliz A veces Sintiendo el viento Yo no quiero pensar Mi alma necesita de tu amor Sé que contigo seré feliz No, no quiero ser feliz No, no quiero ser feliz No, no sabes lo que sufrí Cuando te vi Tan lejos de mí No imagín No imaginas el dolor Que tenía para ti Pero no, no, no fue así Pero no, no fue así Y hoy me dices Y hoy me dices Que siempre he sido tu amor Te arrepiento Te arrepientes de haberme lastimado Cuando me dijiste Cuando me dijiste Cuando me dijiste que no No quisiera Lastimar tu corazón Perdóname Pero todo acabó No siento No siento lo mismo Que antes Entiende Por favor Y aunque me duela Decirte No te quiero Entiéndelo Y hoy me dices Que siempre he sido tu amor Te arrepientes De haberme lastimado Cuando me dijiste Que no No quisiera Lastimar tu corazón Perdóname Pero todo acabó No siento lo mismo cantes, entiende por favor, y aunque me duela decirte, no te quiero entiéndelo. Música Cuando alguien te diga te quiero Recordarás todo el amor que yo te entregué Porque tú aún me amas Porque tú todavía me extrañas Será una gran mentira decir que tú le amas Y en tu alma siempre ahí estaré Y no olvides que el amor yo te enseñé Aunque ahora estés con él, yo te seguiré Intentarás sacármelo de tu corazón Y ya verás, recordarás que yo soy tu única ilusión Y tratarás de olvidar las cosas que yo te enseñé Pero no podrás, pues como yo te amé Nadie lo hará, eso lo sabes muy bien Con cariño para ti Los Genes Será una gran mentira decir que tú le amas Y en tu alma siempre ahí estaré No olvides que el amor yo te enseñé Aunque ahora estés con él, yo te seguiré Intentarás sacarme de tu corazón Y ya verás, recordarás que yo soy tu única ilusión Y tratarás de olvidar las cosas que yo te enseñé Pero no podrás, pues como yo te amé Nadie lo hará, eso lo sabes muy bien No olvides que puedas cambiar de tu corazón Cámara no podrás, entonces vamos a ver No sé por qué hasta hoy te conocí Porque sé que estuve tan cerca, tan cerca de mí Y no me di cuenta que tú pudieras sentir Algo por mí, pero hoy que estás junto a mí No dejaré que tú te vuelvas a marchar Por Dios te necesito aquí a mi lado Y hoy confieso que estoy de ti enamorado Siempre soñé poderme enamorar Hoy sin pensar el amor de ti lo pude encontrar Aquel amor que por un tiempo pensé A mi vida ya no iba a llegar Tú eres la ilusión que llenó mi soledad Será siempre la razón de volverme a enamorar Sin ti será imposible corazón Viviré la realidad Y son los geyser Siempre soñé poderme enamorar Y hoy sin pensar el amor de ti lo pude encontrar Aquel amor que por un tiempo pensé A mi vida ya no iba a llegar Tú eres la ilusión que llenó mi soledad Será siempre la razón de volverme a enamorar Sin ti será imposible corazón Viviré la realidad Viviré la realidad Esta noche Estás llorando Llanto de niña Por mi partida Esta noche Estás llorando Y tu alma herida Estás sufriendo Ay amor no debes tú llorar Vete si me hace tanto mal No puedo hoy a tu soportar No debes tú llorar Te prometo Te prometo voy a regresar A tu lado pronto voy a estar Esta noche Yo te quiero amar No debes tú llorar Y son Y son Los geyser No debes tú llorar No debes tú llorar Verte si me hace tanto mal No debes tú llorar 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 Te prometo voy a regresar No puedo tú y a tú soportar, no debes tú llorar Te prometo voy a regresar, a tu lado pronto voy a estar Esta noche yo te quiero amar, no debes tú llorar Por mí, por mí, por mí Amor mío, que le falta en nuestra vida Amor mío, que se pierde nuestro amor Será tal vez, mi forma de querer, un poco cruel Cuando tengo un herir, es que mis celos te harán decir Lo que en verdad no siento Será que tú, ya no eres la de ayer Y no usas más, tu astucia de mujer Para vencer, mi amarga soledad Y aumentar mis deseos Amor mío, yo quiero salvar Esta oscura y triste realidad Te lo pido que nos demos hoy, de nuevo Amor mío, posibilidad de volver a la felicidad Te lo juro, porque si de tu piel, me vuelvo a ver Será que yo, me he dejado vencer O algunas cosas, o algunas cosas no han ido bien O algunas cosas no han ido bien Será tu culpa o la mía, tal vez Ahora ya, ya no han ido bien Amor mío, yo quiero salvar Esta oscura y triste realidad Te lo pido que nos vemos hoy, de nuevo Amor mío, yo quiero salvar Amor mío, posibilidad de volver a la felicidad Te lo pido que nos vemos hoy, de nuevo Amor mío, posibilidad de volver a la felicidad Te lo juro, porque si ni tu piel, me muero Porque si ni tu piel, yo me muero Porque si ni tu piel, yo Me muero Era mi amigo del alma, cuando se la presenté Yo, mi amigo y mi novia, éramos siempre los tres Yo nunca había sospechado, lo que podía pasar Pero ya estaba marcado, ese mi triste final Mi amigo y mi novia, hoy me hicieron tanto mal Mi amigo y mi novia, una pareja especial Se mostraron cara a cara, sin importarles de mi Conquistando tu corazón, los geyser Era mi amigo y mi novia, era mi amigo del alma, cuando se la presenté Yo, mi amigo y mi novia, yo nunca había sospechado, lo que podía pasar Pero ya estaba marcado, pero ya estaba marcado, ese mi triste final Mi amigo y mi novia, hoy me hicieron tanto mal Mi amigo y mi novia, una pareja especial Se mostraron cara a cara, sin importarles de mi Mi amigo y mi novia, hoy me hicieron tanto mal Mi amigo y mi novia, hoy me hicieron tanto mal La pareja especial, se mostraron cara a cara, sin importarles de mi Son del Parajual, son del Parajual, son del Parajual Son del Parajual, son del Parajual ¿A qué se enamorara mi corazón? Los Geyser Mi sonrisa inocente motivó ¿A qué se enamorara mi corazón? Todavía yo no entiendo cuál fue la razón Pero te llevo conmigo mi gran amor Tus besos saben a miel que una flor Pensando siempre en mis labios conservo Y le doy gracias al cielo porque ni pensó Te prometo serás por siempre mi gran amor Te juro que siempre te amaré En las noches a Dios por ti le pediré Regresa, quiero volverte a ver Pues tú no sabes que yo sin tu amor Me moriré Los besos saben a miel que una flor Pensando siempre en mis labios conservo Y le doy gracias al cielo porque ni pensó Te prometo serás por siempre mi gran amor Te juro que siempre te amaré En las noches a Dios por ti le pediré Regresa, quiero volverte a ver Pues tú no sabes que yo sin tu amor Pues tú no sabes que yo sin tu amor Me moriré Te juro que siempre te amaré En las noches a Dios por ti le pediré Regresa, quiero volverte a ver Pues tú no sabes que yo sin tu amor Me moriré En las noches a Dios por ti le pediré Ese día que te vi partir y terminó todo Y una lágrima en mi mejilla quedó Con los recuerdos hermosos Por un instante quise detenerte, abrazarte y besarte Entendí que tu felicidad estaba en otra parte Y no sé por qué Siempre yo soy el perdedor En las cosas del amor Y todavía te quiero Te quiero Mucho es mi desvelo Y aunque sé que no te tengo Sufro Porque yo Todavía en el corazón te llevo Esta herida me hace daño Mucho daño No dejo de llorar Y aunque yo te quisiera olvidar Tú eres Y serás Mi máximo tormento Y son los geyser Y todavía te quiero Te quiero Mucho es mi desvelo Y aunque sé que no te tengo Sufro Porque yo Todavía en el corazón te llevo Esta herida me hace daño Mucho daño No dejo de llorar Y aunque yo te quisiera olvidar Tú eres Y serás Mi máximo tormento Y todavía te quiero Y todavía te quiero No dejo No dejo No dejo Y todavía te quiero No dejo No dejo